¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Eres Suficiente o Salmo 84 Esta es de Kales Luima Junto a Avi Urbaez Para comenzar esta canción está en la tonalidad de Mi Y es precisamente en esa nota que comienza Esta canción no tiene una introducción como tal Sino que directamente comienza con la primera estrofa Entonces les voy a mostrar los acordes de la primera estrofa Primero sería Mi La Luego otra vez Mi Luego Si Luego hace un Do sostenido menor La mayor Mi Si Luego hace un precoro que va solo La y Si Les voy a mostrar esa primera parte más o menos como va No busco un milagro No busco aprobación Solo quiero estar donde tú estás Prefiero estar un día En tu habitación Que una eternidad lejos de ti Este es mi anhelo Y luego ya comienza el coro Aquí comienza en Do sostenido menor La Mi Que más o menos el coro lo hago algo así Yo quiero estar cerca Allí donde tú estás Que pueda escuchar los latidos de tu corazón Yo quiero estar cerca Allí donde tú estás Que pueda escuchar los latidos de tu corazón Y luego va otra vez la estrofa Creo que aquí ya canta la chica pero las notas serían las mismas Aquí iría Mi No busco un milagro Busco aprobación Ever No busco un milagro 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 Solara Los latidos de Ship herburos de mi Y luego ya va otra vez el coro Yo quiero estar cerca, allí donde tú estás Que pueda escuchar los latidos de tu corazón Yo quiero estar cerca, allí donde tú estás Que pueda escuchar los latidos de tu corazón Y luego en la cuarta vez cambian un poquito las notas ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo a través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo que en el canal hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente en la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like y comentar A todos los videos que tú quieras para apoyarnos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí, continúa con el video Ahí lo que haces doble tiempo en do sostenido Yo quiero estar cerca Allí donde tú estás Que pueda escuchar Mi con bajo de sol sostenido Los latidos de tu corazón Sí, les repito otra vez esta parte para que más o menos entienda Y luego ya entra un como solo que va a mi Luego fa sostenido menor Luego mi con bajo de sol sostenido Y la Esto lo haces dos veces No te olvides de darle like y suscribirte a mi Y después de ese instrumental, con estos mismos acordes, mi, fa sostenido menor, mi con bajo de sol sostenido y la hace el puente, que ese puente más o menos la primera parte va algo así. Ahí va varias veces y después cambia un poquito la letra, pero las notas siguen siendo la misma, que sigue diciendo... Allí se puede hacer un espontáneo, pero básicamente el resto de la canción la pueden tocar así, con estos acordes que lleva el puente. Toda la demás canción, si ustedes quieren copiar una parte del espontáneo, todo lleva esto mismo. Y bueno, básicamente esos serían todos los acordes que lleva la canción. Espero que les guste, les sirva, pueda tocarla donde ustedes deseen. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, ya que suscribiendo te estás apoyando a este bonito proyecto. Además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu like y tu comentario, ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero puede ser de que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, a los que siempre dejan su like y su comentario y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones, hasta luego. Chao. 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 Chao.